José Luis Iscampari García La verdad que hoy se ha visto que está muy tranquilo por acá, no hay mucha gente La gente que ha venido aquí al cementerio son los que han venido a pintar sus nichos, sus panteones, hacer su limpieza Porque verdaderamente ha estado muy sucio, pero cada uno de nosotros hemos venido a hacer un poquito de limpieza Porque la verdad es que también se necesita que esté limpio el cementerio Es una tristeza, porque cada año se ha venido a visitar lo que es el cementerio y a visitar sus seres queridos Y por la pandemia es necesario también que nos cuidemos unos con otros para que no se expande esta enfermedad Porque está gravemente A todos los que miran este programa, un saludo muy especial y cariñoso para todos Y que este 1 y 2 de noviembre sea de tranquilidad, sea de paz y mucho bienestar Y para los que vengan acá al cementerio, pues que vengan acá a adornar sus muertos Eric Marvin Josué Rolguerres Barco Pues aquí pintando los panteones, pues la verdad está muy silencio Todos abandonados, sucio y nada de limpieza Que vengan a acercarse los panteones y que los pinten Que no sean abandonados Hay que tener sus panteones pintados, algunos perdidos Mi nombre es Edwin Josué Rodríguez Cristales Me dedico a lo que es pintura Soy de aquí de Chiquimulía Pues la verdad que fíjense que la influencia está un poco Poca, pues no ha venido toda la mayoría de personas a visitar sus seres queridos Y nosotros pues aquí estamos a la orden de cualquier trabajo que necesiten Pues aquí estamos nosotros presentes Pues nosotros lo que comúnmente llevo a mis clientes Pues yo les pido el material y solo le cobro la mano de obra Dependiendo del tamaño y tipo de decoraciones que quieren También si necesitan retoques de las letras de lápida También yo soy el que también hacemos ese trabajo Pero ya es otro costo extra de lo que se hace anteriormente Pues por el momento tenemos, ingresamos el domingo Para la fecha del día de hoy pues es muy poca Pues esperamos en Dios de que sí, que vengan a visitar a sus seres queridos Pues la verdad de que es muy poco por el momento Es decir pues invitarlos a que visiten siempre pues aquí a sus seres queridos Y siempre tomando las medidas de bioseguridad Pues el uso de la mascarilla, el distanciamiento social Y que se usen su gel a la hora de ingresar al cementerio Y luego después de retirarse del cementerio, verdad